Ojo porque el Real Madrid anunció en un comunicado que ha presentado una denuncia ante el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol contra el árbitro que dirigió su partido ante los Asuna, Juan Martínez Monuera, por la redacción negligente del acta arbitral, en la que asegura que omitió de forma voluntaria y deliberada los insultos racistas que recibió Vinicius Junior. Y es que en el acta del partido no consta y no pusieron los insultos que recibió Vinicius. Insultos que también han sido denunciados por parte del Real Madrid, que también ha denunciado al propio Juan Martínez Monuera por esto. La verdad que el Real Madrid está empezando a tomar acciones, como es lógico, en todo este tema porque no puede ser que en todos los campos de España empiecen a ocurrir este tipo de actitudes y obviamente el Real Madrid lo quiere cortar cuanto antes.